Prepárate para el culto online. Antes de la reunión, desayuna. Arréglate, lávate la cara y los dientes. Toma tu Biblia y pon la prédica en un lugar donde puedas verla sin distracciones. Durante la reunión, ponte de pie y disponte a adorar. Toma nota de la prédica. Honra al Señor con tus diezmos y ofrendas. Después de la reunión, comenta qué te habló el Señor. Ora y busca cómo aplicar la palabra. Con todo esto, podrás disfrutar de nuestro culto online.